Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México. Isabel Maddow compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en bikini y cuestionó a sus seguidores sobre su figura. En algunos programas me siguen atacando porque dicen que estoy gorda. ¿Ustedes qué opinan? Aparte tuve un bebé por Dios no tiene ni idea de lo que pasa uno como mujer al tener un hijo, escribió junto a la instantánea. Maddow, recordada como la sexy secre de Brozo, se convirtió en mamá hace algunos meses. Desde entonces, en sus redes sociales comparte vídeos de sus rutinas de ejercicios así como tips para un saludable estilo de vida. En las emisiones con Brozo, portaba sensuales atuendos con los que destacaba su figura y tras su paso por el programa, Maddow, participó en el Big Brother VIP 2003. Su estancia en el programa no estuvo libre de polémicas. Maddow solía pasear por la casa en diminutas tangas y se le vio muy cariñosa junto a José Luis Reséndez. En esa misma época publicó un calendario de fotos ex y se incursionó en la música. El Universal, LCG 26 de mayo de 18, EV calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. ¡Gracias! ¡Gracias!